Muy buenas equipos, soy Mario Sabou de Lean for Football y en el vídeo de hoy vamos a enseñaros a hacer la cuchara a los Raúl González Blanco y otra vez tenemos a Nahuel Me recordáis de estos vídeos dando penas, como aquel que no me acuerdo como se llamaba Así que saludo otra vez a este puto canal que me alegra la vida Bueno equipo, ya estamos, vamos con el vídeo Hacer la cuchara es el nombre que se le da cuando un jugador levanta el balón suavemente de tal manera que este parece un globo Es una forma de definir al portero que en nuestra opinión si se sabe realizar bien es de la manera que más goles vamos a meter Pero para que tengas más opciones a la hora de definir a puerta aquí te dejamos nuestro vídeo de cómo picarla y por qué es tan útil Como modelo a seguir de cómo realizar una buena cuchara es Raúl González Blanco El mítico jugador de Real Madrid o como algunos lo llamaban el más listo de la clase Siempre se ha recordado por su gran cuchara Tenía la habilidad de observar si el portero estaba un poco salido de su portería para realizar este tipo de definición La cual como veis la hacía espectacularmente ¿Por qué es la mejor forma para definir? Como has podido observar es una forma de definir muy efectiva Como he dicho antes en nuestra opinión la mejor Ya que no tendremos ni que ajustar mucho la dirección de donde va el balón Sino que únicamente con que levantemos la pelota lo suficiente para que no llegue el portero será gol Por no decir que es una forma de tirar no muy típica Y que el guardameta no se va a esperar por lo que también contaremos con el factor sorpresa ¿Cuándo hacer la cuchara? Sí, aunque sea la mejor forma de definir no siempre se puede hacer En ocasiones después de un paso al hueco o un buen control nos podemos quedar delante del portero Pero este tendrá que estar a una cierta distancia a la portería Ya que hacer la cuchara cuando el portero se encuentra debajo de los palos es una estupidez Hay que tener en cuenta que lo primero que hace un portero cuando el delantero se queda enfrente de él Es acercarse lo máximo posible a este Para tapar los huecos de sus lados dejando un gran espacio a su espalda Que es fácil de superar haciendo la cuchara ¿Cómo hacer la cuchara? Antes de decirte cómo deberás posicionar el cuerpo y el pie tienes que saber que si quieres definir de esta manera deberás tener en cuenta la velocidad a la que vas tú y el balón Si vas muy rápido lo más seguro es que no puedes recoger bien el balón y se la regales al portero Ya que la gran diferencia con un tiro normal y la cuchara es que no golpeas el balón sino que lo recoges suavemente como si fuese una cuchara ¡De ahí su nombre! Después de saber esto cuando ya vayamos a hacer una cuchara deberemos poner el pie de apoyo por delante de la pelota Meter el pie dominante suavemente por debajo de esta Y doblar la rodilla del pie de apoyo de tal manera que cuando empecemos a levantar el balón la rodilla haga que suma todo el cuerpo al mismo tiempo Si el cuerpo no tiene esta sintonía seguramente no te salga bien Si quieres aumentar tus conocimientos futbolísticos te recomendamos que entres en nuestra web con el enlace que te dejamos en la descripción Ahí subimos artículos e imágenes con explicaciones más detalladas y extensas que te ayudarán a entender mejor todo y aprenderlo en menos tiempo Esperamos que te haya gustado el vídeo, si es así déjanos un bonito like, comenta lo que te ha parecido y sobre todo suscríbete si no lo estás Ah, y tampoco te olvides de darle a la campanita para enterarte de cuando subimos vídeo Además somos muy activos en redes sociales así que te recomendamos que nos sigas ahí también Y nada más equipo, un saludo y nos vemos